Hoy quiero hacerles una invitación a considerar la persona que está en situación de consumo. Esa invitación es para tener en cuenta que una persona que está en situación de consumo sigue siendo persona, sigue teniendo sueños, esperanzas, sigue teniendo temores, sigue sintiendo y que la manera como lo abordamos, la manera como lo consideramos, la manera como lo estigmatizamos en muchas ocasiones, a veces contribuye a que la persona no encuentre salidas. Una manera de ayudar a que la persona encuentre salidas es considerar que siente, que piensa, que ama, que se relaciona, que tiene familia, que tiene posibilidades con los que ama y con las personas que vive y que convive, tiene posibilidades de encontrar salidas a esa situación en la que se encuentra consumo, que ya de por sí es una situación lamentable para sí mismo. Y el que nosotros lo abordemos con desprecio, de manera despectiva y con señalamientos, muchas veces contribuye a que la persona permanezca mucho más en ese estado y que es un estado en el que ella misma no quiere estar y es un estado en el que quiere salir. Si nosotros queremos ayudar a encontrar salidas, acojamos a esta persona, brindémosle cercanía, apoyo, alternativas de escogencia dentro del afecto. Recordemos que lo efectivo es lo afectivo. Generemos lazos de unión y de afecto hacia estas personas que les hagan recordar los sueños y las esperanzas que tienen porque eso marca el camino de salida de esta situación en la que se encuentren.